El metro de Valencia, una obra de arte, obra emblemática para la modernización de Valencia. Transportará más de 150.000 pasajeros diarios permitiendo el descongestionamiento vial. La línea 1 contará con siete estaciones, Monumental, Las Ferias, Palotal, Santa Rosa, Michelena, Lara y Cede, para un recorrido total de 6.3 kilómetros. El metro de Valencia va a beneficiar a una población aproximada de 1.500.000 personas. A partir de hoy, en su fase preoperativa, nos lleva desde la Estación Monumental, comparada intermedia en la Estación Palotal, hasta la Estación Cedeño localizada en el centro de Valencia en tan solo 20 minutos. El metro de Valencia, diseñado con una mezcla de arte y paisajismo, garantiza rapidez, seguridad y comodidad a sus usuarias y usuarios. El gobierno bolivariano nos conduce hacia el progreso y bienestar de todos. Porque trabajamos para ti, construimos obras que revolucionan tu vida. Metro de Valencia, una obra de arte. Buenas tardes, amigas y amigos de Valencia, de Carabobo y de Venezuela. Aquí estamos pues. Inaugurado está la primera línea del metro de Valencia. Que Dios bendiga a Valencia y a su metro. Valencia la del Socorro, Valencia de las Naranjas y ahora Valencia la del metro bonito, porque es un metro muy bonito. Obra de arte, así lo han llamado y lo han bien llamado. Una obra de arte. Felicito a los trabajadores del metro, a todos los que hicieron posible esta obra de arte. Esta maravilla. En todos los niveles de trabajo. En todos los niveles. Los gerentes, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, los científicos, los empresarios. Quiero felicitarlos de todas las empresas privadas, nacionales, internacionales, que han trabajado en el metro de Valencia. Y felicito a Valencia pues. A Valencia. Por su metro. Por su novedad. La historia de Valencia es larga. Y hoy estamos en un día histórico para Valencia. Nunca será igual la Valencia antes del metro a la Valencia nueva después del metro. Por eso, felicito a todos.